Hola, soy Victoria Muñoz del grado cuarto del Colegio UNICAR. Como sociedad necesitamos un territorio para vivir, el cual debe estar organizado ordenadamente para que la convivencia funcione. Los humanos habitamos territorios que llamamos países, que hacen parte de territorios más grandes que llaman continentes, pero además habitamos el territorio de nuestra casa, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, incluso podemos pensar en nuestro cuerpo, como primer territorio que debemos cuidar y amar. El planeta Tierra se divide política y geográficamente en continentes, Asia, América, África, Antártida, Europa y Oceanía. En cada uno de estos continentes hay muchos países. Nuestro país es extenso y hermoso y se llama Colombia. Se encuentra en Latinoamérica. Colombia se organiza territorialmente en seis grandes regiones naturales. la región andina, la amazónica, la región caribe, la región insular, la región de Orinogía y la región pacífica. En estas regiones hay departamentos, municipios, distritos, también hay provincias, entidades territoriales, indígenas y territorios colectivos. Colombia cuenta con 1.123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos. Yo vivo en la región andina, en el departamento del Quindío, en el municipio de Armenia y en el norte de la ciudad, en un conjunto residencial y en una casa que también son territorios organizados. En mi conjunto hay portería, zonas para parqueaderos, para parques, para senderos, hay bloques y apartamentos enumerados. En mi casa hay un orden para el espacio, pero también para las cosas. Algunos deben estar en los cuartos, otros en la cocina, en el baño, en el comedor, en la sala, etc. Así pudimos ver que para habitar y para convivir en un territorio, este debe estar organizado. Existen muchas formas para ordenarlo. Acabaron de ver cómo se organiza mi territorio donde vivo. Hasta aquí mi video. Chao.